Y así es, hoy tenemos una receta mágica en los secretos de la abuela, Janeth Emanuel. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte! Sobre todo porque sabes que nos vas a ayudar con algo que nosotros sabemos que son los probióticos, que lo escuchamos por todas partes, pero son carísimos. Y ahora resulta que es algo que yo puedo hacer para mi flor intestinal en mi casa gracias a ti. ¡Fresco! ¡Buenísimo! ¿Qué vamos a utilizar? Alimentos que adobran nuestra microbiota intestinal, alimentos probióticos y prebióticos. A ver, nada más yo te quiero preguntar algo porque tú dijiste que va a ser una mermelada y entonces yo pienso en algo dulce y ¿no siempre te dicen que lo dulce es malo para el estómago? Lo dulce procesado, pero acá nada es procesado, todo es natural. Van a ver qué superalimentos tenemos. Ahora sí, cuéntamelo todo. El tamarindo va a hacer que tu colon se mantenga limpio y por lo tanto tu microbiota no esté luchando contra todo el exceso dañino que comemos. Luego tenemos dos semillas, la linaza y la chía. Ambas son fibra, la microbiota adora la fibra. Y esta fibra además tiene ácidos grasos esenciales para el cerebro, tiene vitaminas y minerales. Ahora, el tamarindo es ácido porque tiene bastante vitamina C y nos rejuvenece. Si quiero quitarle un poco el ácido del tamarindo, le echo otro superalimento dulce natural que son las pasas. Las pasetas. Que también adoran nuestra microbiota, las bacterias. Hay que recordar que en el estómago tenemos billones y billones de microorganismos buenos para que nuestra salud esté completa. Para que no te duele el cuerpo, para que no tengas depresión, para adelgazar, para todo eso sirve. Hasta para la depresión me parece maravilloso. Ahora, yo estoy viendo que obviamente todo esto que tengo ahí, el tamarindo, lo que tengo acá ya es como en pulpas, está como molido. ¿Qué tengo que hacer? Hemos sacado el tamarindo, la pepa, le hemos pelado este tamarindo que saca con todo, le hemos pelado, acá está el tamarindo. ¿Y que nada más lo licuas? Lo mueves, lo mueves con la mano. Ah, muy bien. La pasa sí la hemos licuado, la hemos licuado con un poquito de agua. ¿Y qué hemos hecho con la linaza y la chía? Lo que hemos hecho con la linaza y la chía es esta pasta. La linaza, como es más grande, si te gusta grande en la mermelada, el grano grande, no la mueles. Pero yo la he molido, ¿para qué? Para que sea más pastosa. Entonces, la chía y la linaza las ponemos a remojar. Siempre se habla que estas semillas hay que activarlas. ¿Cómo las activas? Friéndolas un poquitito o con un poquito de agua. Entonces, ahí tienes chía, linaza molida, con agüita y esa pasta. Y queda así, como una pasta. Si quieres menos pastoso, le echas más agua. Entonces, ahí lo que hacemos es mezclarle el tamarindo que está purito, que le hemos quitado la cáscara y la pepa. Mamá, mamá, no seas tacaña. No, no, no. Por eso yo te iba a preguntar, ¿cómo cuántas? ¿Todo así? Ya, claro. Y luego, ¿de aquí sí yo le calculo según lo dulce que no quiera? Exacto. Muy ácido, entonces más pasa. Me gusta el ácido, no le echo pasa. Y lo que se hace es mover. Si quieren una batidora, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque la fibra es buenísima. Consumir de esto unas, dos cucharadas, lo que quieras, no te va a hacer daño. Bueno, recuerda también que al ser tamarindo, sí, el estómago va a funcionar muy bien. Lo puedes utilizar en cualquier momento del día. O sea, cuando dices, va a funcionar muy bien, ¿es voy a salir corriendo al baño? No, corriendo no. Eso depende, pues si comes mucho. Ok, entonces, yo ya la tengo lista. Esto se lo puedo poner a mi pancito en las mañanas para desayunar. A pan integral. Pan integral, tostadita integral. Puedes usarlo de postre con ensalada de fruta. Puedes consumirlo puro, puedes consumirlo como quieras y en el momento que quieras. Porque esto va a hacer que tus bacterias funcionen muy bien, que se vaya a la depresión. Te va a ayudar a no subir de peso y te va a ayudar inclusive contra la fibromialgia. Todo lo que dijiste me parece maravilloso. ¿Se lo podemos dar a los niños también? Por supuesto que sí. Y como ya sabemos, como es algo que nosotros hicimos en la casa, no nos puede durar tampoco para un mes ni nada de eso. Exacto. Eso es bien importante. No, pues, un menos de paso. Por eso, por eso, por eso, o sea, hacemos pocas cantidades para que dos, tres días. Ok, dos, tres días. Porque es 100% natural. Ahí está. Es súper alimento. Gracias. Gracias, Abue, como siempre.